Hola amigos, ¿qué tal? Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio. Después se encuentren muy bien. Clase 79 de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Un fuerte abrazo a todos mis amigos y colegas en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Vamos a analizar hoy, bueno, hubieron tres clases referente al transformador chopper con la parte fría de la fuente. Es decir, con la tierra fría de la fuente. Es decir, la salida del transformador chopper. Hoy vamos a hablar del circuito integrado, de los circuitos o los diferentes tipos de circuitos integrados que tienen que ver con el oscilador y el conmutador. En este caso puede ser, ya, o vamos a hablar mejor dicho, de un circuito integrado de ocho terminales que tiene el transistor conmutador adentro. Muchos se preguntarán cuáles son los requisitos o los requerimientos básicos o mínimos para que el integrado pueda funcionar y hacer trabajar al transformador chopper para que pueda sacar los voltajes a la salida correspondiente. Sin el chi oscilador nosotros no pudiéramos tener una conmutación adecuada para que pueda trabajar respectivamente la fuente conmutada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos básicos que un chi oscilador como este, chi oscilador y conmutador a la vez, porque tiene el transistor por dentro, para que pueda hacer trabajar la fuente conmutada? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es analizar el circuito o análisis de circuito. El chi oscilador, en este caso, lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Muchas veces, gracias a la tecnología, ellos van a venir con una referencia de voltaje. ¿Ya? Mejor dicho, con una referencia numérica. Para que a través de esa referencia numérica, tú puedas buscar con qué tipo de voltaje puede trabajar. ¿Ya? Porque el chi va a necesitar de unos parámetros, de unos voltajes correspondientes para que él pueda trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta, si lo vemos así, es el TMG0565. Entonces, lo vas a notar, el TMG0565. Es un integrado que posee ocho terminales. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Donde empieza la rosca, la rosquita acá pequeñita o el puntito, se conoce como el terminal uno. Y este vendría siendo el terminal ocho. Por ende, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cada uno de estos terminales tiene un nombre respectivo. En este caso, si tú buscas la matrícula en internet, conocido como el datachie, que creo que se escribe así, si no mal recuerdo. Ya, o también conocido como la hoja de datos. Es lo que te va a decir a ti cómo trabaja. Si lo buscamos ahorita, yo me doy cuenta rápidamente que tengo el terminal uno, se conoce como el FB. El terminal dos viene siendo el VDD. El terminal tres viene siendo NC, no conecta. El terminal cuatro viene siendo el DRINE. El terminal cinco, el DRINE también. El terminal seis dice NC, no conecta. El 7CS tiene que ver con el sensado de corriente. Y el terminal ocho correspondiente necesita su GND respectivamente. Ahora, para hacerlo de una manera más analítica, para poder analizar el circuito, el integrado va a necesitar, para la alimentación correcta, algo muy importante. Que vendría siendo, la terminal ocho tiene que estar conectada o recibir su negativo. Que en este caso, vendría siendo la GND. La GND va a ser tomada del capacitor electrolítico principal. ¿Ya? Donde lleva su positivo y un negativo correspondiente. ¿Ya? Pero, para que el integrado propiamente pueda funcionar, necesita el voltaje positivo. El voltaje positivo viene siendo en la escala del terminal dos, el VDD. El VDD es un voltaje bajo. Puede ser dependiendo 12, 15, 14, 20. Depende del fabricante o del ingeniero diseñador. Básicamente, hay que preguntarse cómo es posible que, ¿de dónde sale el voltaje tan bajo? ¿Ya? ¿De dónde sale el voltaje tan bajo? Porque, porque tenemos que tomar en cuenta una cosa. A este integrado, también le va a llegar, en este caso, como yo estoy a una línea de 220 voltios. Al drain, le va a llegar 300 voltios. Tanto en la patilla número 5, como en la patilla número 4. Esos 300 voltios es lo que se conoce como el más V, ¿ya? El más V, que viene del capacitor principal, ya rectificado, obviamente, y filtrado, llega correspondientemente al terminal 5 y al 4. Pero, ¿de dónde sale el voltaje de los 14, o los 15, o los 16 voltios? ¿Cómo hace para que este integrado chi-oxilador pueda recibir una alimentación tan baja? Ahorita vamos a conectar la fuente y vamos a hacer las mediciones correspondientes, ¿ya? Vamos a medir el voltaje drain, vamos a medir el voltaje VDD, ¿ya? Y vamos a medir el voltaje feedback para ver cómo va relacionado. Sin embargo, ahorita que estamos analizando circuitos, ya me interesa es entender esta parte, porque si te das cuenta, en la parte primaria de esta fuente, y de muchas fuentes, pero en esta que es chica, que puede ser de un DVD, un Blu-ray, o cualquier otro dispositivo pequeño. Estás viendo que en la parte primaria hay solamente dos capacitores electrolíticos, quizás muchas personas no saben esto, pero hay que analizarlos porque tengo uno más grande y uno más pequeño. El principal capacitor electrolítico que vendría siendo, este es el que entrega el más V con 300 BDC, pero también hay uno más pequeño. Ese pequeño está relacionado, compañeros y amigos, sale del terminal 2, ¿ya? A acá el positivo y el negativo. Este viene siendo el negativo, por ende el negativo va con el negativo. Ya, acá está. Si comprobamos que negativo con negativo, por medio de la continuidad a través del multímetro, va a estar relacionado. Vamos a hacerlo. Pongo el multímetro digital en escala de continuidad. Y verificamos que tengo el negativo de este lado y el negativo de este lado. Entonces, me pongo acá, negativo y negativo. Sería este. A ver, vamos a prender el multímetro. Acá. Negativo y negativo. Ahí está. Continuidad respectivamente. Y si buscamos el terminal 8, que está acá, bajando el terminal 8 del integrado, vendría siendo este. Y va en relación con el negativo de ambos capacitores. ¿Se dan cuenta? Es fácil, es analizarlo de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a alimentar la fuente de alimentación para poder verificar sus respectivos voltajes en el circuito integrado-oxilador. Voy a conectar la fuente. Necesitamos un cable. Este puede ser. Y lo conecto acá. Ahí lo tengo conectado. Con mucho cuidado. Y vamos a enchufarlo a la red eléctrica AC. Bien, lo he alimentado. Y al enchufarlo directamente, aquí debemos tener dos condiciones básicas. Muy importante. Debo tener el más B en el capacitor principal. Pero también debo tener el BCC. El BCC automáticamente al enchufar la fuente, debo tenerlo. Lo que vamos a hacer acá es agarrar un caimán. Acá lo tengo. Y me voy a parar en el ánodo de uno de los diodos. En uno de los diodos. Acá estén. Ahí está. Vamos a ver que no me haga contacto. Con mucho cuidado. Y vamos a colocar el negativo acá. Bien, perdón. Entonces, vamos a conectar la fuente. Aquí tengo ya el negativo de lo que vendría siendo conectado al ánodo. Está conectado al ánodo del diodo rectificador que está en la entrada que me sirve como negativo. Ahora, vamos a conectar la fuente. Vamos a conectarla, enchufarla. Ahí lo he conectado. Y en este punto tenemos dos condiciones fundamentales y necesarias. El más B en el capacitor, ya, que viene siendo en este caso de 300 voltios para la línea 220. Pero cuando usted es la línea 110, va a ser un voltaje de 160, 170 voltios aproximadamente. Ese mismo voltaje está llegando directamente a lo que vemos acá. ¿Qué vemos acá? Estamos viendo que llega al terminal 5 y al terminal 4. El voltaje drain, conocido como el más B. Pero también está llegando, primero que nada, vamos a hacer la medición para ver si ciertamente está llegando ese voltaje. Lo paso a escala de 1000 voltios y verificamos el terminal 4. 2.92, perfecto. Ahí está casi los 300 voltios. Pero también dice que recibe un voltaje BDD. El voltaje BDD viene siendo más bajo. Vamos a ver cuánto es en este caso. Mira, 12 voltios. Vamos a bajar un poquito. A 20, porque ahí el voltaje es más bajo. Mira, 14.7 voltios. Perfecto. Ese voltaje es el voltaje BDD. Ahora, yo te dibujé que él está conectado con un capacitor electrolítico que viene siendo más pequeño. Ese capacitor es para el voltaje. Ese voltaje se conoce como voltaje BDD. También BCC. Dependiendo de cómo venga dibujado. Entonces, si tú no quieres medir el voltaje en el chi oxidador, por riesgo de que te vayas a confundir o equivocar, le vayas a hacer un corto al integrado, mídelo en el capacitor pequeño. El capacitor pequeño, casi siempre, compañeros y amigos, va a venir, analizándolo y viéndolo, va a venir para 50 voltios a 10 microfaradios. Entonces, te puedes parar en el positivo perfectamente allí. Y si tengo el voltaje de 14 voltios, significa que el integrado se está alimentando. Vamos a hacer la prueba. Vamos a medir el voltaje con mucho cuidado en ese capacitor. Volteo la fuente hacia arriba, compañeros y amigos, mucho cuidado. Y el positivo vendría siendo este de acá. Mira, 14.7. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo llega o cómo se alimenta el integrado? ¿Cómo es posible que sin el capacitor principal, tengo cerca de 300 voltios, el integrado tenga un voltaje reducido? Bueno, aquí es donde entra otro tipo de análisis. Bueno, resulta y acontece que si nosotros vemos la fuente, vamos a sacar esto de acá con mucho cuidado, nosotros vemos ciertos componentes allí, ¿cierto? Vamos a adelantar un poco esto para poder ver la fuente de acá cerca. Bien, yo tengo la fuente allí, con el cable de alimentación, todo lo demás. Pero hay unos componentes que están al lado del integrado, ¿cierto? Bueno, veo unos diodos, veo una resistencia. De hecho, veo tres resistencias, cuatro resistencias. Veo una, veo dos, veo tres y veo cuatro y veo dos diodos aparentemente rectificadores. O hace algo ahí que a lo mejor no es para rectificar, sino para proteger. Andas a ver tú. Bien. Bueno, resulta y acontece que hay una resistencia que está conectada entre positivo y positivo. ¿Cómo es eso? Hay una resistencia que está conectada entre el positivo del capacitor principal. Vamos a dibujarla por aquí. Uno, dos y tres. Y el positivo del capacitor secundario. Ya, ahí la tengo. Vamos a ponerle R1. Vamos a bajar un poquito esto. Ahí estamos. Ahí estamos analizando. Esa resistencia tiene que ser alguna de ellas. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, dependiendo. La única manera de saberlo es mediante el data chi. O, ahorita que estoy haciendo un poquito de ingeniería inversa, estudiando el circuito determinado. Bueno, fíjate lo siguiente. Yo volteo y veo un punto aquí y veo otro punto acá. Es decir, hay una resistencia que viene así, hasta acá. ¿Cómo es esto? Bueno, la resistencia, esa resistencia, aquí sale un voltaje en este punto. Vamos a ver si tengo tinta, sí. Este es el positivo, compañeros y amigos, del capacitor. Ese voltaje positivo, conocido como más B, llega a este punto. Y este punto, ¿qué es? Si yo la volteo, vendría siendo esta resistencia que está acá. Por ende, esta resistencia en un punto, en un punto debe tener 300 BDC. Pero ya en el otro punto, no puede tener ese mismo voltaje. Él está tomando la muestra del más B. ¿Me explico? Entonces, analizándolo, reduce el voltaje determinado a 14.7 voltios. También puede ser 12, dependiendo. ¿Ya? Ahora, observa acá. Este es positivo. Este es positivo. Y el segundo positivo se está metiendo con el más B, que también podría llamarse más B, pero realmente, fíjate lo siguiente. El más B principal sale, por medio de continuidad, sale del capacitor principal, el positivo, aquí está. Y llega la resistencia. Ahí le estoy haciendo continuidad. Pero ya, cuando yo volteo y paso para aquel lado, ya no hay continuidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que está pasando, es que la resistencia de la salida acá, a los 14.7, sí llega al positivo del capacitor. ¿Te das cuenta? Por eso te dije, resistencia con positivo y positivo. ¿Te das cuenta? Ahí estamos analizando. Entonces, vamos a volver a conectar la fuente. ¿Ya? Vamos a verificar el proceso. Y conectamos... La fuente. Vamos a poner el cable acá. Que vendría siendo el ánodo, para tomar la tierra. Ahí está. Y enchufamos nuevamente la fuente. Perfecto. Paso el multímetro a escala de voltaje. Primero el de mil voltios. Y llevo la punta negra a tierra. Y verifico, primero, la parte de arriba de la resistencia. Con cuidado. Observa. La parte de arriba de la resistencia, tengo 292 voltios. Sería este punto. Pero en el punto de abajo, ya estaría llegando un voltaje reducido, a 14 voltios. Te das cuenta. De allí, compañeros y amigos, sale lo que se conoce como el voltaje VDD, o también conocido como el voltaje VCC. Para alimentar el integrado y que de esta manera pueda funcionar la oscilación y la debida conmutación. Un fuerte abrazo a todos mis colegas y amigos. Suscríbete al canal y comparte la información. Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo.